Música Buenas tardes para todos, mil gracias por la asistencia al día de hoy, de todos ustedes a esta hora, sé que vamos un poco corridos de tiempo, pero trataré de explicar esta charla que es un poco extensa debido a que trata casi todas las patologías del estómago, todas las patologías gástricas, pero trataré de hablar de las más prevalentes y las de mayor impacto en la salud de los pacientes. Me han pedido entonces que hable acerca de gastritis y gastropatías y quiero que quede un término muy claro respecto a eso y es que usualmente la mayoría de nuestros pacientes, y no decir que todos y algunos doctores, mencionan gastritis y gastropatía como un síntoma, como si el paciente generara dolor por la gastritis, entonces tiene una crisis de gastritis, me duele la gastritis, tengo un rebote de amibas, tomo meprasolino, me mejora la gastritis, ¿cómo será de popular ese término? Acá está en Doctor Howe salió un capítulo sobre un paciente que tenía crisis de gastritis, yo pensaría que este término a nivel popular es más usado que la palabra Coca-Cola, porque todo el mundo utiliza gastritis para decir que le duele algo. Definitivamente no es ningún síntoma, la gastritis y la gastropatía hacen referencia, es una connotación tanto endoscópica como histológica que con eso lo que quiere decir es el grado de compromiso que hay en la mucosa gástrica del paciente. Y aunque no existe una clasificación universal para poder decir qué es gastritis y qué es gastropatía y cómo se pudieran dividir, porque en muchas enfermedades se superponen esos dos términos, esas dos entidades, sí es claro que se debe definir qué es gastritis y qué es gastropatía. La gastritis entonces es una condición inflamatoria, que eso es lo que la difiere de la gastropatía y está asociada a un daño de la mucosa gástrica, mientras que la gastropatía es un daño epitelial que involucra regeneración, hiperplasia fobiolar, pero no está asociada con inflamación. La gastritis entonces se puede definir a grandes rasgos como un compromiso agudo o un compromiso crónico, es la forma más fácil de clasificar la gastritis. La gastritis aguda, como vemos en estas diapositivas, se ve una imagen endoscópica que es característica del compromiso agudo de la mucosa gástrica e histológicamente lo que se va a encontrar es que hay una hemorragia de edema en la lámina propia de esa mucosa gástrica, que adicional va a haber necrosis de la mucosa, que va a haber infiltración importante por polimorfonucleares neutrófilos y que van a haber erosiones como las que vemos en esta imagen que está acá. Múltiples causas para gastritis aguda, alcohol, hemorrágica, shock o hipotensión es una causa muy frecuente de gastritis aguda y esta parte de la gastritis es muy fácil de solucionarla, es evidenciar cuál es el nexo epidemiológico con el daño asociado a la mucosa gástrica retirarlo inmediatamente y en la mayoría de los casos los pacientes se van a mejorar no con un tratamiento dirigido a la mucosa gástrica sino con mejorar el estado hemodinámico del paciente. Mientras que la gastritis crónica un poco más compleja implica una inflamación progresiva, una inflamación que corresponde a un paso a paso de una cadena en la carcinogénesis de la mucosa gástrica. Y es que ese es un término nuevo que antes no conocíamos, sí conocíamos que había una carcinogénesis gástrica pero no con qué frecuencia o qué tantos pacientes pasaban al siguiente paso para finalmente 1 a 3% de esos pacientes desencadenar cáncer gástrico. Usualmente en esta gastritis crónica se ve una infiltración de células linfoides y plasmáticas y adicionalmente puede coexistir un infiltrado crónico y persistente de polimorfonucleares neutrófilos en un grado variable. Sin embargo, cuando hablo de toda esta carcinogénesis, ¿cuál es realmente el impacto de esta gastritis crónica? Sea cual sea la causa de la gastritis crónica, ¿cuál es la importancia? No importa la etiología, ¿qué vamos a hacer con esta gastritis crónica? ¿Cuál es la importancia del impacto de esta enfermedad? Lo más importante de la gastritis crónica es conocer cuál es la estratificación del riesgo en cáncer gástrico. Si un paciente tiene gastritis crónica, ¿qué vamos a hacer con él a futuro? ¿Cómo es la vigilancia de este paciente? Se debe entonces estratificar grupos de riesgos para evaluar de forma pertinente los exámenes que el paciente requiere. Afortunadamente contamos con múltiples herramientas para poder verificar cuál es el compromiso y cada cuánto debe hacerse las vigilancias de estos pacientes. Tal vez la estrategia más adecuada para los pacientes es evaluar eso que se llama OLGA y a través de eso podemos predecir cuál es el riesgo del paciente de hacer cáncer gástrico en el futuro. Esta clasificación entonces mediante biopsias sistemáticas de la mucosa gástrica permite clasificar al paciente como un estadio 0 o como un estadio 4. Siendo OLGA 3 y OLGA 4 los pacientes que tienen alto riesgo de cáncer gástrico y es a quienes debemos vigilar constantemente. Mientras que los pacientes que tengan OLGA 0 u OLGA 2, 0, 1 y 2 no requieren endoscopias anualmente, aun cuando la patología digan que tenga atrofia. Se debe vigilar eso a través del OLGA que es el que vemos acá. Y es que gracias a esta clasificación que vemos acá, múltiples estudios han demostrado que efectivamente es una herramienta válida para vigilar al paciente. Desde el 2007 conocemos esta clasificación. En el 2014 aparece un nuevo artículo que dice que no se deben tomar biopsias únicamente del cuerpo y del antro, sino que se aumenta la probabilidad de diagnosticar adecuadamente los pacientes tomando biopsia de la incisura angularis. Pero este artículo que será publicado en diciembre del 2017, dice que no solamente se debe tener en cuenta las biopsias del cuerpo, del antro y de la incisura, sino que el doctor que está revisando el informe debería ver de dónde se tomaron las biopsias. Y es por esta razón, si el doctor, el gastroenterólogo que tomó las biopsias, las tomó del antro, de la incisura y del cuerpo, pero incluyó el cuerpo, curva mayor y curva menor, dio el diagnóstico adecuado en el 64.4% de los pacientes. Mientras que si el paciente, mientras que si el doctor tomó biopsias del antro, la incisura y el cuerpo, pero incluyó la pared anterior y pared posterior, subdiagnosticó aproximadamente 10% de los pacientes y los clasificó como un riesgo mínimo que no requería nuevas endoscopias cuando realmente correspondía a un grupo de alto riesgo con alto riesgo de cáncer gástrico en el siguiente año. Se debe entonces tomar la clasificación OLGA y cuando se revise un informe de patología, la patología debe incluir que tomó biopsias del doctor del cuerpo, de curva mayor y curva menor, del antro y la incisura angularis, para poder dar adecuadamente esa vigilancia a ese paciente en el seguimiento de la certificación de gastritis crónica. Entonces, ¿cómo debe ser esta vigilancia? Se hacen las biopsias sistemáticas. Si el paciente tiene OLGA 0.2, solamente se observa. No se le hacen endoscopias anualmente, ni cada seis meses, ni cada año, ni cada dos años. Pero si el paciente tiene OLGA 3 o 4, la vigilancia en consenso de todo lo que hemos encontrado en un país de alto riesgo como el nuestro, debe ser una vez cada año. Esto nos permite a nosotros hacer una práctica clínica guiada en la evidencia, hacer una vigilancia adecuada de los pacientes con alto riesgo y hacer exámenes pertinentes en quien realmente los necesita. Una vez hemos resuelto qué se debe hacer con la gastritis crónica, hay unas clasificaciones que explican cuál es la etiología de la gastritis crónica y cómo entender cada una de estas enfermedades. La gastritis crónica resultado de la infección por H. pylori es la más prevalente. Cerca del 90% de los pacientes que tienen gastritis crónica es secundaria a la infección por H. pylori, mientras que sólo el 10 al 20% de los pacientes que tienen gastritis crónica no se encuentra asociada a la infección por H. pylori. Respecto a H. pylori viene una conferencia muy importante adelante de la mía, sin embargo quisiera dejar dos temas muy muy importantes que quisiera resaltar. Primero, el helicobacter pylori produce 100% de gastritis crónica en todos los pacientes infectados, es decir, cualquier paciente que sea infectado por H. pylori tendrá como consecuencia gastritis crónica, todo paciente infectado tendrá gastritis crónica. Y el segundo concepto que quiero dejar muy claro es que todo paciente que tenga helicobacter pylori, la principal estrategia para aprenar el cáncer gástrico es erradicarlo. Y eso ha sido consistente en todos los estudios que se han publicado. Nosotros recientemente publicamos una guía con la Asociación Colombiana de Gastroenterología y Cochrane, en la cual decimos exactamente lo mismo. H. pylori positivo es igual a tratamiento de erradicación para ese paciente. Ese grupo extenso que corresponde a H. pylori positivo, los dos ítems más importantes y los conceptos de los que acabo de mencionar. Ahora, hablando de H. pylori negativo y la gastritis crónica secundaria, esa que es mucho menor, hay muchas dudas respecto a esa patología, porque no se sabe realmente en qué momento se puede impactar para evitar el cáncer gástrico. Aunque sabemos qué patologías hacen parte de este grupo, no sabemos cuál es el punto de no retorno para evitar el cáncer gástrico en esos pacientes que es lo más importante en gastritis crónica. Esas patologías, entonces, corresponden, he puesto aquí las más prevalentes y las de mayor impacto. Tienen una subclasificación como difusa, focal o granulomatosa. La difusa hace parte de la gastritis autoinmune, linfocítica y colágena, muy infrecuentes en nuestro medio y en el mundo. La gastritis eosinofílica y la gastritis nodular, aunque son infrecuentes y son unos desenlaces fatales para el paciente que deberían ser evaluados por todos los doctores que revisen gastritis crónica. La gastritis focal post-transplante es muy rara. La gastritis focal por enfermedad inflamatoria intestinal tiene un advenimiento y es que antes pensábamos que solamente la enfermedad de Crohn producía cambios y daños sobre el estómago. Pero en estudios recientes han demostrado que también la colitis ulcerativa produce daños sobre la mucosa del estómago. De hecho, un paciente que ha sido sometido a caloctemía implica mayor compromiso sobre la mucosa gástrica. Asimismo, la gastritis granulomatosa, que hay enfermedad de Crohn, sarcoidosis, por cuerpo extraño, parásitos, o infecciosa H. pylori negativo por bacterias, otras bacterias diferentes como helicobacter, diferente, parásitos, hongos, cualquiera de esas, debe ser tratada específicamente la causa para que la gastritis desaparezca. Hablando específicamente de gastritis autoinmune, es una enfermedad inflamatoria crónica que conlleva una destrucción de las células parietales del cuerpo y del fondo del estómago, mucho más frecuente en mujeres, una prevalencia cerca del 2%, hay una disminución en los pepsinógenos gástricos 1 y una disminución en la relación de pepsinógeno gástrico 1 y 2, hay acloridria, hay hipergastrinemia, y esto conlleva que haya anemia perniciosa y sobre todo las enfermedades autoinmunes que se asocian a esta patología, como la tiroiditis autoinmune y la diabetes mellitus tipo 1. El diagnóstico de esta entidad entonces se hace con una mezcla de todos estos parámetros que vemos acá. Una endoscopia y biopsias sugestivas de gastritis autoinmune, pero a su vez debe tener también anticuerpos anticélulas parietales. No se debe pedir anticuerpos anticélulas parietales a todo el mundo para descartar si tiene o no gastritis autoinmune, porque de hecho hasta el 20% de la población general puede tenerlo positivo aún sin tener la patología. Y hasta 21% de los pacientes infectados por H. pylori pueden tenerla positiva sin que tengan gastritis autoinmune. Otro de los marcadores que se debe pedir es anticuerpo antifactor intrínseco con una alta especificidad que permite descartar si este resultado es negativo. Y asimismo medir niveles de vitamina B12 y E, así como también Y de rosérico, que es disminuido en la fase inicial de esta patología. El riesgo principal entonces y el impacto que tiene en la salud de la gastritis autoinmune es que 20-40% de los pacientes harán pólipos hiperplásticos que no conllevan a ninguna patología adicional, salvo un crecimiento anormal de estas células. Pero el 10% de ellos tendrán displasia y un riesgo aumentado de hacer cáncer gástrico. Hay un riesgo relativo de 3 por encima de la población general de presentar adenocarcinoma gástrico. Un 5% de estos pacientes tendrán tumores neuroendocrinos que en general son múltiples, menor de un centímetro, bien diferenciados y de buen pronóstico, pero sin embargo hay que detectarlos en estos pacientes. 35% tendrá tiroiditis autoinmune y 20% tendrá diabetes mellitus tipo 1. El tratamiento de estos pacientes será suplementarlos con hierro, ácido fólico y vitamina B12, erradicar H. pylori en quien lo tenga positivo porque empeora la enfermedad, diagnosticar enfermedades autoinmunes concomitantes. Un seguimiento endoscópico según la certificación del riesgo. No importa si tiene gastritis autoinmune, lo que importa es el holga de este paciente. Si tiene holga 0 u holga 2, se sigue cada 3 a cada 5 años. Si tiene holga 3 u holga 4, se seguirá cada año en estos pacientes. Si tiene un tumor neuroendocrino y se reseca endoscópicamente o por cirugía, el seguimiento cambia en estos pacientes, el seguimiento de cerca de 6 a 12 meses, por el acto riesgo de recurrencia que tienen estos pacientes. Cerca del 60% de esos pacientes recaen con un nuevo tumor neuroendocrino y por eso se modifica la vigilancia en estos pacientes. La gastritis eosinofílica, aunque infrecuente, el desenlace puede ser fatal si no conocemos la enfermedad. Una prevalencia mundial de 6.3 por 100.000 pacientes, más frecuente en hombres, asociada en un 30% a otras enfermedades alérgicas como ronitis alérgica o asma. Muchos de los pacientes, el síntoma predominante es dolor abdominal, náuseas, vómitos, saciedad temprana o plenitud posprandial. Un tercio se asocia con pérdida inexplicada de peso y hasta un 35% asocia a eosinofilia periférica. Me llama la atención que se conoce mucho acerca de esofagitis eosinofílica y en todos los congresos hablan de esofagitis eosinofílica. Sin embargo, el órgano más comprometido por esta entidad es el antro, es el estómago lo que más se compromete en esa entidad y por ende debería ser parte de las revisiones que se hagan en los congresos como este. La presentación clínica entonces de esta enfermedad va desde una mucosa absolutamente normal endoscópicamente, nodularidad de esos pacientes, puede haber úlzadas gástricas asociadas, pero el desenlace más fatal que tiene esa enfermedad es que se puede asociar con una gastritis necrotizante en los pacientes y por ende es necesario que la conozcamos para poder tratarla antes de que tenga un desenlace fatal en el paciente. Independientemente del grado de compromiso que se va en la endoscopia, todos los pacientes van a tener un aumento de eosinófilos superior a 20 eosinófilos por campo de alto poder. El tratamiento de estos pacientes está basada en la dieta y de una eliminación empírica de 6 alimentos que usualmente producen o desencadenan esta patología, soya, trigo, huevos, leche, frutos secos, pescados y mariscos durante 4 semanas y se va reintroduciendo de uno en unos alimentos para ver cuál es el que desencadena síntomas en esos pacientes. Así es como se evalúa el seguimiento de esos pacientes. Síntomas y eosinofilia periférica, que tenga un compromiso severo como el que mostré previamente, de una necrosis gástrica. La vigilancia además será con seguimiento de endoscopia de vías digestivas altas. Muy importante es que no hay ninguna evidencia que realizar rutinariamente test de alergia tengan un impacto sobre la dieta de estos pacientes. Hay pacientes que pueden ser positivos a esto y aún así no será el alimento que desencadenan los síntomas. Por ende no hay evidencia en realizar rutinariamente ninguno de estos test. El otro tratamiento que es la piedra angular de esta patología son los esteroides. Síntomas severos deben ser manejados con metilprednisolona, endovenoso como vemos la dosis acá, y de mantenimiento con prednisolona en esta dosis. Si el paciente requiere mantenerse con esteroides se puede hacer el cambio abudo de sonida en 6 miligramos día. Y todos deben ser arrecados para H. pylori porque tener H. pylori empeora la enfermedad. Otros tratamientos que existen, solamente casos anecdóticos y experimentales porque no hay estudios adecuados para poder recomendar rutinariamente estos tratamientos. Gastritis nodular es otro tipo de gastritis crónica y ha adquirido un gran impacto debido al posible desenlace que tenga esta enfermedad. Usualmente no deben haber folículos linfoides en la mucosa gástrica, usualmente es asociada con helicobacter pylori positivo, pero existe una subpoblación en la cual a pesar de erradicar H. pylori, en el paciente persisten folículos linfoides irregulares. Y eso es lo que conlleva a que eso esté en este momento en todos los artículos publicándose. Se puede producir linfoma mal y adenocarcinoma a pesar de haber erradicado H. pylori. Lo que conocemos en este momento es que siempre es secundaria infección por H. pylori. Hay unos folículos linfoides inmaduros y agresivos que pueden tener como consecuencia un linfoma mal o una adenocarcinoma. La mayoría regresa y desaparecen esos folículos al erradicar H. pylori. Pero un porcentaje entre 0.2 a 1% de estos pacientes persisten con esos folículos anormales y desencadenan linfoma mal o adenocarcinoma gástrico. Aún no sabemos qué pasa en estos pacientes, pero sí debemos tener en cuenta que también el seguimiento se da de acuerdo al OLGA de estos pacientes para poder detectar tempranamente el cáncer gástrico en ellos. El siguiente tema al que me han pedido que hable hoy es sobre gastropatías. Múltiples causas de gastropatías. Reactiva, GAVE, ectasia vascular antral, hipertensión portal, post-transplante infrecuente y la hiperplástica que es la enfermedad de Menetrier también infrecuente en nuestro medio. Voy a hablar rápidamente de gastropatía por Aines porque la doctora Julie Paulín Mendoza viene después con este tema. Pero quiero enfatizar algo muy importante y es que no porque sea un medicamento COX-2 no va a producir ningún daño. Todos conocemos los daños que se produce con el COX-1, pero aun cuando sea un inhibidor COX-2 tiene estos problemas. Hay una permeabilización de la membrana, efectos citotóxicos sobre la mucosa gástrica, disrupción de la barrera epitelial y necrosis y apoptosis de las células gástricas. Es decir, el inhibidor de COX-2 selectivo no es completamente inocuo para la mucosa gástrica. Esta gastropatía tiene una tasa de mortalidad de 5% y explica de los sangrados gastrointestinales una incidencia de 60.6 por 100 mil al año de sangrados gastrointestinales en Estados Unidos. Pienso que el principal concepto que debe quedar de eso es que solo se debe utilizar Aines en quien sea necesario, adicionar un IVP durante su uso, erradicar H. pylori si requiere manejo a largo plazo con esos medicamentos. COX-2 es posible pero aún así no se disminuye completamente el riesgo y utilizar el tiempo y la dosis mínima necesaria. Esa otra patología muy frecuente es la actesia vascular antral gástrica. Se conocen dos formas, la forma que es en forma de patilla o de sandía en la cual hay unas líneas longitudinales que van desde el píloro hacia el antro como vemos acá y una forma que se llama el estómago en panal de abejas que son puntos aleatorizados como vemos acá, completamente desorganizados. Se caracterizan por lo mismo histológicamente, hay una actesia de los vasos mucosos, explican el 4% del sangrado gastrointestinal, muy frecuente en cirrosis esclerosis sistémica y la histología se basa principalmente en una actesia vascular y en una trombosis focal, a diferencia del síndrome de hipertensión portalgástrico. Aunque les mencionaba que lo más frecuente es cirrosis y esclerosis sistémica, hay otras patologías que también pueden producir esta patología de la actesia vascular antral y por ende un sangrado secundario. El tratamiento definitivamente no hay un tratamiento médico, solamente estudios experimentales que no han podido ser reproducidos en otros estudios. La cirugía sería solamente indicada en quien sangre masivamente y se recibe una antrectomía, sin embargo, la mayoría de pacientes como les mostré con estas patologías tienen una alta mortalidad, hasta el 10% de los pacientes que son llevados a antrectomía mueren posterior al procedimiento. Por ende, el mejor tratamiento es el tratamiento endoscópico y es el tratamiento de primera línea con coagulación con argon plasma. La eficacia está del 100% con un promedio de 2.5 sesiones para erradicar completamente las lesiones. Por último, la gastropatía por hipertensión portal. Muy importante en nuestro medio, tal vez es pasado muy frecuentemente por alto, se ve endoscópicamente esto que vemos acá, una mucosa en piel de serpiente, una presencia de lesiones puntiformes rojas, e histológicamente se caracteriza por esto, dilatación venosa y capilar de la mucosa y la submucosa, sin trombos en los capilares. Existen múltiples explicaciones sobre la fisiopatología de esta enfermedad, la principal por supuesto es que hay hipertensión portal, hay una circulación hiperdinámica, hay una liberación de citoquinas que dañan la mucosa gástrica, un concepto muy importante en estos pacientes, hay una disminución de la perfusión de la mucosa gástrica, hay hipoxia de la mucosa gástrica, y una alteración persistente en la reparación. Sin embargo no es la única causa, y no sabemos que otros factores están asociados para desencadenar en estos pacientes esta patología, porque no todos los pacientes con hipertensión portal presentan esta complicación, cerca del 40% la tienen, otros 60% no la tienen y no sabemos por qué la presentan. La correlación es mayor, si hay una hipertensión portal severa, pero no sabemos nada más, solo conocemos que la hipertensión portal es un factor predisponente para esa entidad. Hay otras variables como la etiología de la cirrosis, el sexo, la edad, la severidad de la enfermedad hepática, sin embargo los resultados son controversiales. ¿Cuál es el impacto de esa enfermedad y cómo se puede tratar para evitar el sangrado en estos pacientes con un alto riesgo de morbilidad y mortalidad? Prevención primaria y secundaria para los pacientes que ya han sangrado y para los que aún no sangran. La opción que tenemos es propranolol, la dosis de 20 a 160 miligramos dos veces al día, o carbedilol, sin embargo desafortunadamente la respuesta que hay en este momento hemodinámica es hasta el 50%. Solamente podemos prevenir sangrado en el 50% de los pacientes, en nosotros no y no tenemos otra alternativa hasta el momento. Y en que tenga sangrado activo, el manejo de primera línea es el octreótido. Cuando hay varices esofágicas, el tratamiento de primera línea es terlipresina, pero en estas no responde adecuadamente al sangrado. Sin embargo, afortunadamente, en un artículo reciente, se hizo un estudio aleatorizado, controlado, es un estudio piloto, pero considero que es una opción excelente para los pacientes con hipertensión portal que presentan gastropatía por hipertensión portal. Y es que se hizo un estudio en el que se comparó rifaximina más propranolol en combinación para disminuir el gradiente de presión de estos pacientes, versus propranolol solo, que es lo que tenemos en este momento disponible, con el que solo obtenemos 50% de respuesta para disminuir el gradiente de presión. ¿Qué se encontró en estos pacientes? Hizo un estudio aleatorizado entonces, 54 pacientes para el brazo de propranolol monoterapia y 19 pacientes para el brazo de rifaximina y propranolol en terapia de combinación. Y lo que se encontró fue lo siguiente, usualmente solo que se obtiene 30-50% de respuesta con propranolol solo. Sin embargo, en la combinación con rifaximina, aparentemente el sobrecrecimiento bacteriano, tiene un impacto sobre el aumento del gradiente de presión portal, con combinación de la terapia, la respuesta fue de 87.5%. Entonces, vemos como con rifaximina se aumenta una respuesta de 56% a casi 90% para prevenir primar y secundariamente el sangrado por gastropatía por hipertensión portal. Por último, como mensajes para la casa, quisiera recordar que la gastritis y la gastropatía son entidades distintas histopatológicamente. La gastritis crónica más frecuente es la secundaria infección por helicobacter pylori. Siempre debe erradicarse helicobacter pylori cuando se encuentre. Las biopsias gástricas permiten adecuada estratificación del riesgo y vigilancia adecuada en los pacientes. La gastritis por H pylori negativa tendrá un pronóstico y vigilancia que dependerá de la etiología del paciente. Y por último, el concepto más importante que quisiera que quedara en este congreso es que la gastritis no duele. Por favor, no hagan sufrir a su estómago que la gastritis no duele. Es una entidad que solamente se diagnostica histológica y endoscópicamente. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos